La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en La sexualidad femenina. Aquí con ustedes, Elena Trocillo, 50 de Grupo Cero. Clemos Lunisa y... Laura López. Muy bien, lo ha conseguido. Bueno, para empezar, quiero recordarles que nos pueden escribir a lasexualidadfemeninarradio.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com porque hoy vamos a contestar a algunas de nuestras consultas online. Elena. Tenemos a nuestro amigo Andrés de Venezuela que nos escribe, además nos está escuchando atentamente y nos dice que entre los diversos temas que hemos abordado en los programas, hay uno que no encuentra y nos solicita que los tengamos en consideración para poder hablar de él. Y se trata de el despecho. Despecho, parece que me han quitado la teta, ¿no? Despecho es el... Despecho. Dice, todo lo hemos vivido en varias oportunidades y quisiera conocer su punto de vista sobre el tema. Bueno, del cáncer de mama hablaremos en otra oportunidad. Aquí se trata del despecho amoroso o de una situación en la cual uno no ha conseguido lo que esperaba de la relación y se ha producido un distanciamiento, una frustración y, bueno, en muchas ocasiones eso genera hostilidad o agresividad con la otra persona. ¿Qué podemos hablar del despecho? ¿Qué os parece? A mí se me ha ocurrido, porque que hablabas de despecho, ¿no? Y también se me ha ocurrido el vínculo que hay con la madre con el pecho. Cuando te quitan el pecho es cuando también se te genera esa frustración porque esa necesidad que tenías cubierta, ese vínculo con la boca, digamos que lo aparta. Entonces, de alguna manera, recuerda esa primera escena que tiene que ver con la madre. El sentirse frustrado porque tienes que tener esa angustia de separación para volver a poder encontrarte otra vez con el deseo que se funda en esa necesidad. Bueno, y fíjense que el psicoanálisis dice que uno no se da cuenta de esa separación. Es decir, que cuando el niño deja de tomar la teta, ahí no se da cuenta. Pero cuando ve a otro niño tomar la teta, se da cuenta de que él ya no está en esa situación. Ahí vive la pérdida. Que no sé si el despecho uno lo vive cuando la chica te da calabazas o cuando ves que está con otra persona. Que cuando uno se encuentra ante una nueva situación donde se vuelve a jugar eso que ya pasó antes. Que es en la segunda escena. Que los hechos se pueden entender y procesar cuando uno lo toma en un lapso de tiempo. Que la realidad no es la misma que la realidad psíquica. Que lo que sentimos no coincide con las experiencias vividas. Sino que tiene que ver con nuestra historia de deseos. Si recordáis el programa anterior, habíamos hablado de que una de las modalidades de las posiciones neuróticas en el deseo era la forma de desear histérica. Era justamente el deseo insatisfecho. Y a veces eso entra en juego también en las relaciones amorosas. Donde justo uno no se da cuenta de que lo que produce en las relaciones o en esa relación justo es que el otro te diga que no. Es como si uno incitara con su frase, con su comportamiento ese no que va a venir a frustrarte. Porque es que uno está en esa posición de producir el no. Cuando uno modifica su situación psíquica, se modifica la relación con esa persona o ya con la siguiente. Pero el no lo producía yo misma. También, claro, porque el despecho es mi interpretación sobre la actitud del otro. Es decir, que no es que es una cosa... No es como cuando me dice que no. Ahí está claro, me dice que no, aunque lo haya ido a buscar yo. Pero después es una lectura que yo voy a hacer. Es decir que si quiero sufrir con el despecho del otro, digo, ¿qué despecho tiene conmigo y no sé qué? Y entonces sufro. Pero es mi lectura de los hechos. Es decir, que hay algo previamente en mí que va a buscar eso. Aunque no haya participado en la producción. Pero que lo va a interpretar así. Es decir, que yo interpreto un masoquismo o un sadismo en el otro, más bien, cuando el masoca soy yo. Hay un aforismo que dice todo lo que no me ha sido dado ha sido rechazado previamente por mí. Sí, eso es fuertísimo. Muy fuerte. Yo voy a darle también a un giro a lo que estáis diciendo. Bueno, claro. Gíranos, gíranos, Laura, gíranos. No, porque a veces uno también en las relaciones está esperando algo que a lo mejor esa persona no le va a dar. Entonces es como cuando hace uno cualquier gesto, es como si pensara que es para él. Entonces a veces es como pensar que lo que le viene a uno no es como un regalo, sino que queda uno fijado en eso. En querer que el otro le dé a uno esperar lo que uno cree que es. Yo le voy a decir... Después de este trabalengua que estoy formando, es para decir que en la vida hay que sorprenderse y no hay que esperar nada del otro, sino... Aceptar lo que se produce. Recibir lo que el otro te dé. Simplemente. Claro, hay que decirle, Andrés, además de que nos siga escribiendo, que nos encanta que nos escuche y que participe con sus preguntas y que esté ahí formando parte de este equipo. Claro, hay que aprender a amar a la mujer que te ama a ti, no a la mujer que tú pretendes, sino decir, mira, seguro que Andrés hay mujeres que lo están siguiendo a ver cuando lo empieza a mirar, pero que él, como lo que le gusta, es mirar la que no quieren, que es esta como si fuese más atractiva. Por eso que es una posición dentro de nuestra forma de querer satisfacernos. Perdón, Laura. Sí, pero también uno es como que a veces quiere que el otro le cubra todas las necesidades. Esa sola persona a ti. Entonces, habría que preguntarse si esa persona no te da eso que tú dices, ¿por qué no la buscas en otra? Suma relaciones. Si no te da una cosa, te lo da la otra persona y así te puedes encontrar con el otro. Realmente, esa persona igual desea luego estar contigo, porque si cada vez que te dice que no, cada vez que no es lo que tú esperabas, tú te enfadas, te frustras, aunque no lo manifiestes, se te va a notar. Entonces, si esa persona te dice que no, no quiere, búscate a otra persona. Bueno, Laura, Elena, tenemos otra pregunta, ¿verdad? Otra pregunta, sí. Hasta pronto, Andrés. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Tenemos otra pregunta. No sé si se puede decir el nombre de la que nos escribe, es una oyente que nos escribe por primera vez y dice, por favor, ¿podrían decirme si en su terapia se considera o se tiene en cuenta lo que es la fornicación? Y si es así, ¿cómo la conceptúa? En las terapias, la parte sexual de las relaciones de pareja son muy importantes, por supuesto, que es algo, que es un elemento que hace parte, del mismo modo que uno va a compartir la comida al mediodía con el otro, pues va a compartir la cama, va a poder tener juegos sexuales con el otro y es una parte que acompaña. Incluso la fornicación no tiene por qué tener relación con la pareja. Efectivamente. Pero hablaba ella de relación de terapia, ah, no, no, hablo de pareja, fui yo, fui yo. Pensaste que solo se fornica con la pareja, eres un poco moralista. Soy yo la moralista, soy yo. Entonces me parece que nuestra gente lo que nos pregunta es, ay, mi moral me dice, mi moral me dice que uno solo puede tener relaciones sexuales bajo los límites establecidos en la pareja, pero en base a su tratamiento psicoanalítico, a su moda de conceptuar la sexualidad, ¿es posible sacar de ese casillero de la pareja la sexualidad y ampliar ese espectro, por tanto, fornicar o desarrollar los deseos sexuales con otras personas más allá de lo que me hayan educado o enseñado? Bueno, pero es que la sexualidad también hay gente que la tiene como uno va a hacer deporte, otro va a hacer su curso de teatro y hay otros que van a fornicar. Es decir, que podría ser es una actividad dentro de la vida deportiva. Bueno, además, pero sin hablar de no entrar en el chiste como si fuese una broma, ¿no? Es una broma, hay actividades donde la gente se va a reunir para ir a fornicar, ya que estamos con la palabra, es una actividad más dentro de la vida y después no todos lo podemos practicar. Pero permíteme que te diga una cosa, porque los animales formican también, es decir, los animales también tienen encuentros sexuales, por tanto, con nosotros como especie animal tenemos sexualidad y nos encontramos con otros seres y eso nunca ha sido problemático. El hecho es que cuando uno desarrolla un comportamiento sexual con otras personas, si ese comportamiento te genera malestar, es decir, si eso que yo hago luego me genera un choque con mi moral, si eso que yo hago luego me genera un choque con mis relaciones de pareja, si eso que yo hago me genera conflictos laborales, es decir, si hay algo de esa vida que tiene que transcurrir pues en la intimidad, por supuesto que es mi sexualidad, yo no la sé manejar y me genera dificultades y por eso voy a terapia, voy a terapia porque no sé incluir mi sexualidad y mis tendencias de disfrutar con otros, no lo sé incluir en mis pensamientos, en mis circuitos sociales, entonces bueno, es el trabajo que cada uno debe hacer, reajustar su moral y también aprender a tener vida íntima, porque no le puedes ir contando a todo el mundo con quinta puestas. Lo que ocurre también que detrás de esa pregunta también hay un deseo y claro, y si lo estamos poniendo en cuestión del psicoanálisis no es que el psicoanalista te lleve a hacer algo fuera de tu moral, sino te ayuda a poder replantearte lo que estabas diciendo Elena, la situación que tienes con tu deseo, porque ya decía Freud que lo genital era solamente una de las esferas del individuo, de la persona, entonces la manera que tú tienes de reaccionar en tu sexualidad genital tiene que ver con tu manera de reaccionar ante tu medio, con sexualidad el psicoanálisis lo amplía y tiene que ver con la manera que tienes de relacionarte con tus deseos, con el placer, el displacer, con el trabajo, con los otros, que en tu manera de relacionarte de manera genital se refleja cómo es tu deseo con todo lo demás, entonces el fornicar se incluye dentro de cómo tú te relacionas con el resto, entonces el psicoanálisis lo que te va a ayudar es a no padecer de esa moral que te impide y que incluso en algunas personas hace síntomas y que te produce cierta represión en ti que te hace llegar a lugares donde a lo mejor tú te sientes en un conflicto interno o tienes cierta sintomatología o llegas a decirnos a ciertas cosas o a criticar al otro que te produce un malestar. Muy bien, nos recomendamos entonces nuestra gente que puede comenzar su psicoanálisis más allá de esa actividad sexual que tiene porque psicoanalizarse permite producir una nueva moral, una nueva relación con los deseos y eso siempre es recomendable para vivir y para sentirse en libertad. Tenemos otra consulta de una psicóloga venezolana que vive fuera de su país que escucha nuestro programa que no se pierde ninguna de de las emisiones y que nos solicita que 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 le hablemos porque ella siente que está muy verde en el terreno sexual dice que tiene 25 años y que bueno que ha tenido alguna cita pero que no la ha conseguido ni siquiera como cita como como puede desplegar su sexualidad frente a esa ingenuidad que dice tener en ese campo en el campo de los encuentros con otros hombres con otras mujeres y con con la sexualidad que qué consejo le podemos dar porque claro una cosa es tu formación universitaria una cosa es la edad cronológica y otra cosa es que uno se atreva a producir las relaciones intersubjetivas y sexuales con otras personas la verdad yo le recomendaría si Laura dale dale Laura perdón bueno yo le recomendaría que comience su psicoanálisis porque pienso que que también se tiene que curar de esa virginidad que no tiene tanto que ver con el encuentro sexual genital sino con empezar cada cosa cada vez que es como algo nuevo le cuesta comenzar lo nuevo y esas relaciones con los otros entonces yo le aconsejaría que bueno que comenzara a desarrollar lo que le ocurre porque también tiene que ver la sexualidad con la mortalidad en el sentido de que sabemos inconscientemente somos inmortales pero cuando hay un encuentro sexual ahí es cuando nos damos cuenta también que nacimos de hombre y mujer y ahí es donde se forma el concepto de mortalidad entonces tiene que ver con nuestro propio final con esa llegada de la muerte que te indica también el encuentro sexual pero yo creo que esa joven mujer que tiene muchas ganas de tener relaciones sociales porque las relaciones antes de ser sexuales son sociales y que después que de poder atreverse a esa excitación que producen las relaciones sociales es decir que es verdad que salir a la calle y empezar a hablar cuando uno habla con uno habla con el otro es muy excitante las relaciones sociales son muy excitantes a veces uno no es que teme en sí una relación u otra sino que teme verse tan excitada y que piensa que voy a ser súper excitada ahí después y como porque claro es una excitación que que no tiene por qué descargarse solamente en lo en lo sexual sino que después uno después de un encuentro social importante puede ir a escribir hay muchas maneras de descargar tampoco hay que bloquearse con la cosa de lo sexual sino de de poder pensar que las relaciones sociales son excitantes excitan al ser humano y que después hay que encontrar sirve de energía para cualquier actividad claro eso es una energía que recibimos para poder hacer algo que su temor podemos decirlo así en esa lectura sin conocer más allá de lo que ella nos ha dicho en la consulta su temor en cierta medida a iniciar esos encuentros le está privando de una valiosa energía que ella tiene como mujer como mujer joven viva como psicóloga para poder desplegar su actividad científica su actividad social porque no hay que tener miedo a lo sexual sino que hay que dejarse llevar por eso la recomendación que Laura le hacía tumbarse en el diván para que a través de ese procesamiento psíquico uno cambie de posición frente al juego o el tablero donde se van a desarrollar las relaciones humanas porque esa es la vida y eso es lo divertido de la vida bueno hemos puesto ahí los teléfonos las direcciones está todo en youtube ya saben por donde tienen que tomarnos ahí ya saben donde estamos seguimos el próximo día un abrazo a todos hasta luego Elena hasta luego Laura chao chao la sexualidad femenina un espacio en radio tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la una y cuarenta de la madrugada en la sintonía de radio tentación con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿por qué elegir una buena profesora? porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje ahorras dinero y ganas tiempo aprende bien y rápido los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto la recomiendo y realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti el aprendizaje el aprendizaje Gracias por ver el video.